Las noticias más importantes de la semana a nivel local y regional están aquí. Informativo SimiTV. La administración, con respeto construimos confianza, rindió cuentas públicamente. Simijaca aumenta el precio de frutas y verduras debido a las afectaciones en cultivos por heladas. El precio de la papa en Simijaca también aumentó debido a las bajas temperaturas. IDEAN declara alerta roja para municipios cundinamarqueses por fuerte descenso de la temperatura. Desde el lunes 30 de enero regirá el nuevo Código de Policía y Convivencia. Informativo SimiTV desde Simijaca, Cundinamarca. Buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más del informativo SimiTV. La administración municipal de Simijaca rindió públicamente cuentas de la vigencia 2016. Este fue un espacio de interlocución entre personal, servidor público y la ciudadanía. A las 4 y 26 de la tarde la administración de Simijaca, Cundinamarca, empezó a rendir cuentas en el tercer piso del centro comercial SimiCentro Plaza. El balance en general fue positivo, pues sí, una que otra valencias que se han presentado, pero normalmente se sacó avante yo creo que un 80% las metas que se propusieron en el plan de desarrollo 2016-2019. La rendición tardó seis horas, tiempo en el que el alcalde, la coordinación de cultura, la secretaría de hacienda, la coordinación de deporte, la biblioteca, el almacén, la secretaría de planeación, la unidad de medio ambiente, la comisaría de familia, la inspección de policía, la oficina de desarrollo social, el sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios para programas sociales, el plan de intervenciones colectivas, la unidad de servicios públicos y la unidad municipal de asistencia técnica agropecuaria generaron confianza con los ciudadanos. El año 2016, porque es un año traumático donde se pierde mucho tiempo, bien sea por la misma elaboración del plan de desarrollo, se pierde cerca de siete a ocho meses, tanto a nivel municipal como a nivel departamental y todos los recursos en que comienzan a fluir a partir de los últimos cuatro meses. En la última semana, el clima mostró temperatura propia de heladas y afectó algunos cultivos de la provincia de Ubaté en el departamento Corazón de Colombia. Toda la información acerca de los precios de las frutas y verduras debido a estas heladas nos la trae nuestro corresponsal desde la plaza de mercado de Simijaca. Efectivamente nos encontramos en la plaza de mercado del municipio de Simijaca, Cundinamarca y hemos evidenciado el incremento de las frutas y las verduras. Lunes tras lunes, desde las tres de la mañana, la plaza de mercado de Simijaca recibe a comerciantes que traen toda clase de productos, a pesar del aumento de los impuestos o de las inclemencias del clima. El precio de las verduras está demasiado caro, por ejemplo la bichuela, dos arrojitas valen 100 mil pesos, el frijol vale 90 mil un bulto, el tomate una canastillita vale 60 mil, la zanahoria un bultico vale 50 mil, por ahí el coliflor, el brócoli, la canastillita está 18 mil, la lechuga está lo mismo a 18 mil a las 12 lechugas, la cebolla está 35 mil a paquita, la alberja un bultico vale 120 mil o 130 mil, yo compré a 120 el bulto, la espinaca también a 18 mil, el puchito, el cilantro a 10 mil el atahito, el repollito vale media canastillita vale 15 mil, la cuatilita por ahí una robita vale 15 mil, el conombro una robita vale 40 mil, la calabacita vale una docena vale 12 mil, el calabacín una docena vale 8 mil. A pesar de los precios altos en los productos sigue existiendo en Simijaca un beneficio en favor de las personas compradoras, la calidad saludable de frutas y verduras. Lo que está un tricito económica es la mandarina, que la mandarina una canastillita vale 15 mil, un bultico de naranja sí vale 30 mil, la curuba está a 30 mil la canastilla, el tomate de árbol del parejo está a 40 la canastilla, la guayaba está a 25 mil la canastillita, la piña está a 20 mil el guacalito, el mango está a 60 mil y a 30 mil la canastilla, hay uno de 60 y uno de 30 mil, el plátano, el guacal está en chiquinquiré está a 40 mil el guacal, el banano está muy recaro, que es la otra inversión que es caro es el banano, un guacalito le salía uno por 50 mil por ahí de unas 8 guajitas. Este lunes recuerde comprar los productos de mayor calidad en Cundinamarca, ubicados en la plaza de mercado de Simijaca. Los invitamos para que todos los lunes vengan a la plaza de mercado de Simijaca, Cundinamarca, aquí encontrarán las mejores frutas y verduras y esta semana la fruta más económica ha sido la mandarina. Las personas productoras de papa de los municipios de Carmen de Carupa, Susa y Simijaca, aumentaron levemente el precio de este producto debido a las bajas temperaturas que se registraron en la última semana en la provincia de Uate. Uno de los productos que han incrementado en la canasta familiar ha sido la papa, esto debido a las heladas de los últimos días en la provincia del Valle de Uate. La papa que consumen los simijenses viene de las veredas de Carmen de Carupa, Susa y Simijaca, es un producto muy apetecido por las personas dueñas de supermercados, del municipio y de otras localidades. El precio de la papa estando en el bulto de grueso está a 30 mil pesos, el de Estocarreño de Sonar está a 35 mil el bulto y la pareja está a 15 mil el bulto. En alerta se encuentran la provincia de Sabana Centro y la provincia de Uate por el fuerte descenso de temperatura, que afectó gravemente los cultivos de esta región del país. Ha afectado bastante, bastante, porque resulta y pasa que ya la papa que había, la que estaba en rama, la que estaba en flor, la que estaba para hierbar, la quemó toda, eso la quemó toda, mejor dicho la papa va con tendencia a subir ya. No obstante, si el precio de la papa llegara a aumentar demasiado, la misma plaza de mercado de Simijaca recomienda el consumo de otros alimentos, incluso más saludables como el nabo. Ellos no llevan ningún químico, no se fumigan, no se aporcan, solo solamente el de hierbo, y son digamos muy económicos para sembrarlos, solo se echa un poquito de abono y se hiervan, así el proceso, no se hielan, ni se pican, ni se gotean. Según el diccionario de la lengua española, el nabo es una planta de 50 a 60 centímetros de altura, que cuenta con hojas glaucas porque son de color verde claro. También manifiesta que el nabo tiene hojas rugosas y lampiñas, es decir, tiene ningún pelo en cada hoja. Debo decir que lo llevan para el Ecuador para sacar tinta, sí, champúes, sí, son muy medicinales, no tiene ningún químico de nada, entonces por eso la gente lo llevan cuando sale la cosecha. El señor Monzón cultiva los nabos en la vereda Al Salitra de Simijaca y desde allí abastece las plazas de mercado y los supermercados de la provincia de Ubaté. Y si el precio de la papa se sigue incrementando, los invitamos a consumir el nabo, ya que es un producto económico y saludable. Informo para todos ustedes desde la plaza de mercado de Simijaca, Jairo Mora para el informativo SimiTV. Y continuando con el tema de las heladas, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia emitió alerta roja por las bajas temperaturas en las madrugadas en algunos de los municipios de Cundinamarca. Simijaca fue uno de los afectados. Unas fuertes heladas ayer domingo y hoy lunes que remató con todo el quicuyo que había, los retoños, pastos, tanto cultivos de maíz como de papa. En Simijaca, el clima mostró temperaturas propias de heladas y afectó pastizales y cultivos. El quicuyo, como ustedes se dan de cuenta, quedó totalmente negro. Entonces, más adelante se van a ver las consecuencias de que el ganado ya va a quedar sin pasto. En el departamento de Cundinamarca, las provincias más afectadas fueron Sabana Centro y Ubaté. Esperando de que de pronto el gobierno central nos colabore con estas fuertes heladas, con un silo de pronto, si fuera posible. Cuando el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia emite alerta roja, advierte al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres acerca del peligro de un fenómeno y sus efectos adversos sobre la población. El lunes 30 de enero comienza a regir el nuevo Código de Policía y Convivencia, que contempla 10 capítulos, que les contaremos poco a poco en el informativo CIMI TV. El primero de estos habla del transporte público. Veamos. Si usted come o fuma en el sistema de transporte masivo, le costará 98.360 pesos. Si impide el ingreso o salida de mujeres embarazadas y adultos mayores en el sistema de transporte masivo de su ciudad, le multarán con 98.360 pesos. Si empuja a adultos mayores o mujeres embarazadas dentro del sistema de transporte masivo, le valdrá 98.360 pesos. Si utiliza en los vehículos de transporte público reproductores de sonido a volúmenes que incomoden a sus pasajeros, le sancionarán con 98.360 pesos. Si usted daña, bloquea y destruye puertas de estaciones o buses de articulados del sistema de transporte masivo, le valdrá 393.440 pesos. Además, deberá reparar daños materiales de muebles o inmuebles. Si se cola en un sistema de transporte como Transmilenio, la Policía Nacional le multará con 196.724 pesos. Adicionalmente, usted deberá participar hasta por seis horas inmediatamente en un programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia. Si usted se niega a dar prelación o preferencia a personas en condición de discapacidad, personas de la tercera edad, adultos mayores, mujeres en estado de embarazo, personas con niños en brazos y personas que por su condición de salud requieran preferencia, especialmente en las filas, en el uso de los vehículos de transporte público, colectivo o individual y en todos los sitios, bienes y lugares públicos o abiertos al público, la Policía Nacional evitará sancionarlo económicamente, pero le llamará la atención en privado o en público para concienciarle acerca de la conducta realizada y su efecto negativo. Si lleva mascotas en transporte público e incumple la reglamentación establecida, por ejemplo, en el caso de Transmilenio, las razas grandes deben portar collar, las razas peligrosas deben llevar bozal y las razas pequeñas deben ir en un huacal. La Policía Nacional le sancionará con 196.724 pesos. Si ingresa o sale de las estaciones o portales por sitios distintos a las puertas designadas para la evacuación, la autoridad le sancionará con 98.360 pesos. Si agrede, empuja o irrespeta a los demás usuarios de los sistemas de transporte masivo, el nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia le sancionará con 98.360 pesos. Y así termina el informativo CIMI TV. Recuerde que puede vernos a través de la página web www.acotvesimijaca.com. También nos encuentra en Facebook como Canal CIMI TV y en Twitter como arroba canalcimitv. Hasta una próxima emisión y una feliz semana para todos. ¡Suscríbete al canal!